Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Y el día de hoy les vengo a traer una video reseña de Peter Pan por G.M. Barrick Este es un libro de literatura clásica juvenil Es escrito en 1911 en Londres Y este libro es mayor conocido por su película de Disney Es muy popular, tipo la historia, aunque mucha gente no ha leído el libro Hablemos del libro, no de la película ni de la historia que las películas enseñan Pues la historia todos la conocen El análisis de Nunca Jamás es que es un lugar donde van los niños órfanos que mueren supuestamente En un análisis más profundo de la historia Pero bueno, van a este lugar, tienen aventuras, pelean con piratas y ven sirenas Y pasan un chorro de cosas en este lugar Me gustó la manera en la que Jim Barrick puso los capítulos divididos Aunque la manera que está narrado, digo, sé que es una traducción, no el original Pero me parecía un poco problemático como que seguir la historia De la manera que está narrada, a veces se me hacía un poco muy lento Divalgaba en cosas sin sentido Y luego de repente pasaban cosas y se hizo un poco más largo de lo que pensé que iba a estar leer esto Sí, es un libro muy corto, definitivamente Pero los capítulos se me hacían largos Aunque no eran tan largos por alguna razón Tuve esa pequeña dificultad de que se me hizo más largo De lo que parecen los capítulos y las páginas Y todo eso se me hacía un poquito más largo Este libro tiene un muy buen olor El libro cuenta las aventuras en las que Wendy se mete con Peter Pan Este libro pone a Wendy como el personaje principal en vez de Peter Pan Peter Pan termina siendo un personaje principal slash secundario Es importante pero a la vez no es tan importante como Wendy Porque Wendy es como que digamos la protagonista de toda la aventura Entonces el libro debe ser llamado Wendy, no Peter Pan Porque ella es la protagonista a final de cuentas Pero bueno, no hagamos un pleito sobre eso Al final pues le terminé dando 4 de 5 estrellas Por su valor literario y porque también es una historia juvenil Y para eso creo que hizo un gran esfuerzo en ser una historia juvenil Y sí, será una historia juvenil, no creo que sea más que eso Pero algo más, algo más profundo Algo más filosófico de un pedazo de literatura clásica Pero no recibí eso que estaba esperando Pero igual es un buen libro de literatura juvenil Entonces por eso le terminé dando esas 4 de 5 estrellas Espero que hayan disfrutado este video Entonces nos veremos en el próximo capítulo Hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!